Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a hablar de arte específicamente de cómo apreciar una obra de arte en su contenido estético y la relación con su valor económico. En la actualidad existe controversia entre lo que es o no arte y cómo se determina este valor, me refiero al económico. Y para mencionar un caso nos viene a la memoria los planteamientos, por ejemplo, de Avelina Lesper con su libro El Fraude del Arte Contemporáneo, donde ella desarrolla una simple teoría sobre el tema. Hoy hemos invitado a la doctora Laura Gil, crítica de arte, con doctorado en Historia del Arte y Especialidad en Historia Contemporánea y Licenciatura en Educación, Filosofía y Letras. Bienvenida Laura. Hola Mónica, gracias por la invitación. Laura, este es un tema muy interesante y ahora realmente hay mucha controversia sobre esto. Y hemos visto, como mencioné, por ejemplo, a Avelina y a muchos otros. Y también podemos hablar en este programa, si ustedes, tú eres crítica también, si el profesional de la crítica de arte puede, pues, valorar una obra más allá de lo que se ve. Porque ahora hay un contenido filosófico que también se toma mucho en cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la obra estética un valor más allá de sí misma? Para comenzar este conversatorio. Bueno, hay muchas reflexiones, muchas teorías diferentes sobre lo que es el valor estético que no tiene que ver necesariamente con el valor económico de las obras de arte que viene establecido por las reglas del mercado y en el mundo capitalista y de las democracias liberales, pues, por la ley de la oferta y la demanda. Pero en cuanto al valor de la obra en sí, hay que decir que una obra de arte, en primer lugar, es algo artificial, algo que no es natural. El único que crea obras de arte y además con una intencionalidad artística es el ser humano. Bueno, pueden haber creaciones de los animales que pueden ser bellísimas. El canto de los pájaros o ciertas construcciones que pueden hacer las colmenas pueden ser impresionantes por la precisión, pero por lo menos no tenemos ninguna evidencia, a menos que nos podamos comunicar hasta el punto de que nos lo digan ellos mismos, de que los animales tienen una intencionalidad estética. Entonces, se ve que entre las creaciones humanas, que todas son arte porque son artificio en el sentido más amplio, hay algunas que tienen aquello que se concibe como el valor estético, que también le llamamos la belleza. Y los diferentes filósofos también han discutido si ese valor estético existe solamente en el arte o existe objetivamente en la naturaleza, porque parece ser que para que ese valor se produzca tiene que haber un espectador, aunque tiene que haber también algo en la estructura de la obra o del objeto contemplado que propicie la percepción de un valor estético. En el mundo occidental ha predominado básicamente la concepción de la belleza de los antiguos griegos. Y cuando no ha predominado es que hemos estado en contra de ella, pero siempre tenemos una referencia al concepto griego de la belleza que se expresa a través del arte griego, que es de un realismo idealizado, donde hay una percepción de la naturaleza, pero esa naturaleza se idealiza, sobre todo por la aplicación de cánones matemáticos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues desde el Renacimiento se ha valorado mucho la creatividad, la individualidad que hayan podido expresar los artistas a través de sus obras. Con el romanticismo, dice Octavio Paz, que la única tradición que ha quedado en pie y vigente en el mundo occidental es la tradición de la ruptura. Se considera que la norma tiene que ser romper con lo anterior. Si usted no ha roto con lo anterior, usted no está innovando, usted no está creando y se valora por encima de cualquier cosa la creatividad. Eso ha llevado... Esta es la política, Laura. Sí, claro. Es que la cultura, todos los elementos de una cultura son solidarios. Esto lo han visto los marxistas haciendo énfasis en la motivación en última instancia económica, pero también los estructuralistas diciendo que no es que haya un elemento que predomine sobre los demás, que todos influyen mutuamente, pero son solidarios dentro de una estructura. La cultura es algo estructural. A un sistema económico le corresponden determinadas formas estéticas y se van a motivar y afianzar mutuamente, se van a dar apoyo entre sí, unas concepciones religiosas. Las polarizaciones son parte de todas las casitas, si pudiéramos llamarlo así, del pensamiento humano, porque van desde el arte hasta la política y de hecho, ahora hablando de... Sí, pero no es solamente la polarización de que haya una versión... Contrarios. Ajá, contrarios. Yo a lo que me estoy refiriendo es a la solidaridad entre los elementos de una misma cultura. Este, el individualismo que se da en el capitalismo, en el ámbito económico, se va a dar en el arte, en que a partir del romanticismo se va a buscar lo individual en los artistas. La solidaridad de esos elementos, pero que cambian cuando cambia de época y se va a la otra polarización. Claro, claro. Exacto. Sí, pero no me estoy refiriendo a la dialéctica. Sí, sino a esa solidaridad. No es un elemento que se opone a otro, sino, aunque eso también ocurre en momentos determinados, pero a lo que me estoy refiriendo... Es a todo lo contrario. Es a la unión. La unión a que la economía, la religión, los movimientos artísticos, los desarrollos científicos de una época, la forma en que se organiza la sociedad, todo está relacionado. Se alinea, tú dirías. Se alinean, están relacionados, no se dan con independencia. Tú no te vas a encontrar que en un momento en que la economía y la sociedad tienden a lo comunitario, el arte tienda a exaltar los valores individuales. Exactamente. Ni la religión tampoco. Son elementos solidarios. Si cambia uno, tiende a cambiar el otro también. Y entonces se potencian mutuamente. En el caso de la óptica de los marxistas, pues en última instancia lo que va a tener más peso es la economía. Pero hasta marxistas como Gramsci se han preocupado muchísimo por la cuestión cultural porque son conscientes de que influye también en la llamada infraestructura. No, siempre, lo cultural siempre ha estado en primera línea. Lo que pasa es que quizás marxistas y capitalistas, por poner esta dualidad que ha estado tan presente en los últimos, qué sé yo, 100 años o menos. O marxistas en lo que se refiere a las interpretaciones teóricas de la sociedad. Exacto. Más bien se oponen marxistas y estructuralistas. Sí. Marxistas y estructuralistas porque marxismo y capitalismo ya serían en términos económicos. Pero el caso es que también en las diferentes culturas, aunque siempre haya algún tipo de valor estético, expreso o no expreso, porque probablemente los que pintaron las cuevas de Altamira, ahora se está diciendo quizás son las que pintaron las cuevas de Altamira. Porque hemos dado por sentado que eran hombres y no hay ningún motivo para afirmarlo. Ningún motivo para afirmarlo, tanto más cuanto que se sabe que, por ejemplo, desde el neolítico, la mayor parte del arte cerámico y el arte textil lo han hecho las mujeres. Entonces, ¿por qué no habían podido pintar también unos y otras? Claro, claro. Entonces, sí, no lo sabemos. Pero esta gente no formuló nunca una teoría estética, pero obviamente tenían preferencias por algunos colores o algunas formas o algunos temas. En épocas que no teníamos escritura, pues estos tipos de restos, ¿qué es arqueología? Claro. Los restos arqueológicos y paleontológicos son los documentos. Sí, como decía yo el otro día, que la paleontología es como la gran sombrilla de todas esas ciencias, vamos a decir, accesorias. Entonces, la arqueología... Sí, pero la paleontología estudia todo. La paleontología es los fósiles. Pero estudia todo lo que es de la naturaleza. Y la arqueología estudia lo que se refiere al hombre. La arqueología, los restos arqueológicos son los de objetos creados por el hombre. Y los paleontológicos, los fósiles. Pero de la naturaleza también. Solo de la naturaleza. Solo de la naturaleza. Es restos óseos. ¿Qué estuvo primero? Sí, sí. Y actualmente la paleontología se está apoyando mucho en la genética. Sí. Mucho, mucho. Las migraciones, por ejemplo, se están estudiando sobre todo con estudios de ADN. Y de hecho, estábamos hablando en un grupo el otro día de estos análisis genéticos que se hacen ahora, mandando, de hecho, la saliva, que es bastante fácil, y te dicen, te dicen qué porcentaje de raza tú tienes. Lo herencio mitocondrial. Exacto. O sea, la que se ha heredado por vía materna. Ah, solo. Sobre todo la mitocondrial. ¿Y por qué no también la del padre? Este, es que hay una secuencia que se puede seguir con más facilidad. Sí. Que no es con la madre, es por línea materna. La madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. El ADN mitocondrial es una… Es más fácilmente demostrable. Este, ha avanzado más el estudio y, vamos a decir, el desarrollo de técnicas. Pero, mire, eso es casi un tema para un programa exclusivo, el ADN mitocondrial. El mitocondrial, claro. ¿Por qué se desarrolla más? ¿Por qué está más claramente…? Que han avanzado más las técnicas para el estudio del mitocondrial. Sí, sí, sí. Entonces, es que estaba diciendo también, las diferentes culturas, aunque siempre hay algún tipo de sensibilidad estética, de preferencia, por unas formas que por otras. También ya en culturas más desarrolladas, que quizás han desarrollado la escritura y unos sistemas de pensamiento más complejos, también hay unas categorías estéticas diferentes. Ya no es solamente la griega basada en la armonía matemática, que todavía tiene supervivencia en nuestra época en los concursos de belleza. Sí, muchísimo. Desde que dicen que las medidas de la señorita fulanita son 90, 60, 90, eso es griego. O sea, que la belleza del cuerpo se puede definir en términos matemáticos. No tenemos ninguna noticia, Laura, por ejemplo, de en el oriente cómo… Era lo que iba a decir, por ejemplo, Japón, en Japón no te van a hablar de belleza, te van a hablar de Wabi, Sabi, Shibui. Esas son las categorías estéticas. Wabi, Sabi es una especie de armonía natural que incluye los defectos y los integra, sin que se pierda la armonía. Qué inclusivo, qué inclusivo. Más inclusivo que la inclusividad misma. Y Shibui se puede traducir como astringido. Esa simplicidad minimalista del arte japonés que parece que todo lo que era accesorio se lo chupó hacia adentro, se lo tragó para que quedara la forma pura. ¿Se llama cómo esto? Shibui. 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 La traducción más cercana, porque es intraducible, es astringido. ¡Wow! Sí. Como tú explicas, como que se lo tragó hacia adentro. Como que se lo tragó para dejar la forma pura, bien definida y bien sencilla. Que es algo que al cabo del tiempo ha sido un estilo artístico importantísimo. Tanto es así en la tradición japonesa, que no solamente el arte influido por el Zen es Shibui, o todo el arte japonés que no tiene una influencia china muy fuerte es Shibui, porque cuando es un poquito más barroco y más colorido es porque tiene más influencia china. Es que también los japoneses… Que el chino si no es nada, nada así. No, el chino es más barroco. Sí, más barroco. También uno de los estilos más asequibles, vamos a decir, para el artista japonés, que más les han interesado de las vanguardias de occidente es el minimalismo. Sí. Y es que cuando uno va a recibir influencias, uno es selectivo, uno… Definitivamente, lo que te gusta. Lo que te gusta y lo que va con tu propia idiosincrasia. Lo que va con… casi podríamos decir con tu atrás, con tu genética. Eso mismo. Osvar Spengler, que está muy desacreditado, a pesar de que hay muchas ideas interesantes en su obra, pero como era nazi, se le rechaza en bloque, lo cual es un error, porque hay que escuchar a todo el mundo. Claro, claro, y para sacar una conclusión real. Y sacar una conclusión y ver si hay algo que se puede integrar. Siempre hay cosas valiosas de un lado y de otro. Claro, incluso hasta con quien no estás de acuerdo, si te incita… Claro. A mí el que me incita a pensar, me gusta. Tú sabes que con quien uno no está de acuerdo, muchas veces te aporta más que con el que tú estás de acuerdo. Y el que muchas veces también te respeta más. Bueno, depende del tipo de persona que sea. Dije muchas veces. Sí, sí, muchas veces. Uno tiende a buscar la gente afín, pero yo he contatado que algunos de los amigos que más me respetan y que me lo han demostrado, son los que piensan de manera diferente, porque son los que me han tenido que aguantar, a nosotros no les cuesta nada. Claro, claro. Al que piense igual que tú, no le cuesta nada. Pero cuando alguien piensa de manera diferente a ti… Y te soporta. Y te soporta y te respeta, eso yo lo valoro muchísimo. Entonces, lo que te iba a decir de Spengler, Spengler tomó un término, como me parece que es de la cristalografía, que es la pseudomorfosis. La pseudomorfosis es que un cristal que se está formando, lo ponen al lado de otro mineral que también se está formando y toma formas del otro, pero las adapta a la suya. Entonces, él decía que pasa lo mismo en las culturas. A lo mejor aquí en Oriente se bebe té, pero aquí el té es una bebida más, en Oriente es una ceremonia. Claro. Entonces, en un contexto diferente, el mismo elemento cultural se semantiza o se resemantiza de otra manera para integrarse en ese contexto. Yo cada día me pongo más estructuralista. No, 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 tiene mucho sentido. Y realmente los elementos aislados, justamente para convertirlos en solidarios, en una estructura diferente, pues se tienen que reestructurar y ver a dónde se integran y a dónde se meten. Justamente la pregunta que te iba a hacer antes de que tú dijeras esto tiene algo que ver con esto que estás diciendo y es justamente que cómo la cultura china y de Japón, siendo una región tan, tan, la misma región, es tan distinta. Bueno, es que realmente Japón es una isla, tiene una evolución propia desde el neolítico. Entonces, Japón, Corea, la misma Indochina, tiene mucha influencia china, pero la misma China, la China del norte y la del sur, son distintas. Lo que pasa es que también cuando uno ve algo desde lejos, ve sobre todo... Sí, lo ve en macro y ve sobre todo los elementos comunes. Pero conforme tú te vas acercando, si tú vives mucho tiempo en un país, tú comienzas a diferenciar el acento de las diferentes regiones. No, nada más hay que ver aquí que es una isla pequeña, los del sur y los del norte, el cibao. Y el cibao, el acento cibaeño, pero probablemente un extranjero, aunque hable español, que acaba de llegar al país y no se da cuenta. Un colombiano se da cuenta por el acento. Si alguien es andino, o es de la costa, o es pastuso. Yo, por ejemplo, soy hija de español, estudié en España y viví como siete años cuando estaba estudiando allá. Y yo diferencio, desde que lo oigo hablar, a un catalán de un andaluz o de un castellano o de un aragonés. Tú eres hija de un profesor, por cierto, un intelectual dominicano, que nunca perdió su acento. No, español. Español. Español, perdón. Dijiste dominicano. Sí, perdón, español. Es un intelectual español que nunca perdió. Que ya era dominicano, pero que va a ser lo más español que los más españoles. Sí, pero fíjate, cuando él volvía a España, sus hermanos decían que hablaba raro, que tenía un acento que parecía como de Canarias. Y era porque se le había pegado algo del de aquí. Y entonces eso se... Aquí lo que se le notaba era el español. Y eso entonces tiene que ver con la pseudomorfosis. Que hablabas ahorita de cómo se acompaña. Sí, sí, sí. Hay un poco de pseudomorfosis, sí. Y de adaptación a un medio distinto. Otra cosa que se ha estado estudiando mucho últimamente es la relación entre genética y epigenética. Muchas veces tú puedes tener... ¿Qué es la epigenética? La influencia del medio en la manifestación de los genes. No es solamente que el medio te influye. Es que puede ser que si el medio es adverso, tú tengas... Hay una transmutación. Tú tienes unos genes y se los vas a pasar a tus hijos y los tienes ahí, pero nunca se te nota. Tú tienes una predisposición, vamos a suponer, Dios nos libre al alcoholismo. Pero a lo mejor crecemos en una familia de astemios, que la borrachera está proscrita totalmente, que nos da tan miedo oler el alcohol. Y ni siquiera nosotros nos vamos a enterar que tenemos la predisposición porque no lo vamos a probar nunca. Entonces eso es epigenética. Entonces hay que tener muchas veces cuidado con lo del determinismo genético. Se ha avanzado tanto en el conocimiento de la genética que hay un riesgo de que sobrevaloremos lo genético. Porque lo epigenético es muy importante. Yo creo que es, en términos porcentuales, mucho menor cuando pasa esto a cuando tú heredas, cuando tienes un gen de propensión a algo. No, es que se influyen las dos cosas. Sí, las dos cosas. Si tú tienes el gen, tienes un porcentaje mucho mayor de posibilidades de desarrollar una característica. Pero puede que lo tengas y que el ambiente lo inhiba hasta el punto de que nadie se entere ni el incumbente de que tenía ese gen. Ojalá que eso pase más y cuando es positivo la inhibición, porque también pasa lo contrario. También pasa una cosa que tú sabes que las hijas heredan la misma cantidad de genes de padre que de madre, como mil quinientos y pico. Pero los varones heredan como mil quinientos y pico de la madre y setenta del padre. ¿Cómo? Setenta genes solamente del padre, pero heredan tanto uno como otra en la determinación del sexo. Sí, sí, sí. Por el cromosoma, sí, por el cromosoma. Pero entonces el varón hereda tan menos del padre. Muchísimo menos. Fíjate que siempre dice en la sabiduría popular que las hijas se suelen parecer más al papá y los varones a la mamá. Y es que es así, es así, porque la hija tiene tanto del padre como de la madre, pero si tú la comparas con el hermano varón, el hermano varón generalmente se va a parecer más a la mamá. ¡Wow! Porque tiene mucho más genes. Lo que pasa es que algunos de esos setenta son muy importantes de los que heredan del padre. Pero no necesariamente. Y también se da un fenómeno muy interesante, que es que si tú tienes propensión a una enfermedad, pero heredaste los genes para esa enfermedad, o sea, los genes que determinan esa enfermedad, tú los heredaste de ambos progenitores, y hay uno que tiene la enfermedad y el otro no, muchas veces el gen sano inhibe al enfermo. Entonces, por eso, por ejemplo, los varones heredan la hemofilia que le transmite la madre y las hembras no. ¿Por qué? Porque la hembra tiene más genes del papá. Entonces, si el papá no tiene ese gen, Predomina. Sí, predomina. Inhibe, el gen sano inhibe al enfermo. Pero el varón no tiene otro gen que le inhibe ese que heredó de la mamá. Entonces, por eso, las mujeres que no tienen hemofilia, pero la heredan, se la pasan a sus hijos varones. Uf, qué interesante. Sí. Y hablando de genética, Laura. Pero nos estamos perdiendo la genética. No, pero ahora volvemos. Ahora volvemos. Hablando de genética, en el arte, en la disposición al arte, hay algún estudio que revele la genética, porque también el arte, cuando los padres son artistas o músicos, generalmente los hijos también. Pero eso tiene que ver más el ambiente. Sí, porque fíjate, si tú buscas en la biografía de la mayoría de los artistas más creativos, los padres no eran artistas. Hay casos como el de Picasso, por ejemplo, pero lo que tiene más influencia es la educación temprana. Y no se nota, al menos que yo sepa y hasta ahora, la determinación genética. De todas maneras, antes del renacimiento, sobre todo, y sobre todo del siglo XIX, el padre era el que enseñaba el oficio al hijo en el taller familiar. Que también los estudios de género, que me parecen interesantísimos, no la ideología de género, que eso me parece un disparate, como decir que el sexo genético no existe y no determina nada. Realmente interactúan la biología y la cultura. Y hay muchas diferencias individuales también. Hay veces que una mujer y un hombre se parecen más en temperamento y gustos, y una serie de cosas, que dos hombros dos mujeres. Porque influyen muchos factores, pero también esos estudios de género han demostrado de que, por ejemplo, esa dicotomía de roles tan rígida, de que el hombre es el productor y la mujer se queda en su casa. Es algo pueril, de hecho. Es que la casa era un centro de producción. Sí, claro, claro. La casa era un centro de producción. No era como ahora, que se prohíbe el trabajo infantil. Desde la revolución, claro, y desde la revolución industrial, el papá se va, porque el papá era el que le enseñaba el oficio a los hijos. Y en la edad media, en la parte de arriba de cada casa, estaba la vivienda y abajo el taller y la tienda, porque eran empresas familiares. Hay algo que no le gusta mucho a mis amigos muy religiosos y muy conservadores, que tienen esas dos características. En el libro de los proverbios, en la Biblia, hay la exaltación más bella y más rotunda que se ha dado en la historia de la humanidad de la mujer trabajadora y proveedora, que no es solamente el hombre proveedor. ¿En qué parte? En el libro de los proverbios. Hayl es una palabra en hebreo, porque después las traducciones le han puesto virtuosa y muchas cosas que no son. Hayl significa heroica, realmente. Es una palabra que generalmente se usa en textos que hablan de temas militares y se le aplica a los varones. Entonces, la mujer hayl es un don de Dios para su marido. Y es la primera que se levanta a trabajar por la mañana y estudia el valor de un campo y con el dinero que ganó con sus manos, compró una viña. ¡Guau! Entonces, hay una exaltación tremenda y dice que la aplaudan por su trabajo y que le den el fruto de su trabajo, que siempre habla con sabiduría. Entonces, es todo lo contrario de la visión que nos quieren dar, de la mujer sumisa y que no hace nada más que atender las labores domésticas y la familia. No es productiva. Hace cinturones para vender a los mercaderes. Todas sus familias y sus criados están bien abrigados en invierno porque ella los ha provisto con vestidos forrados. Y está revestida de fuerza y dignidad. Y es un perfil que pasa mucho actualmente. La mujer, cabeza de familia, tenemos muchísimos hogares. Pero esta no es cabeza de familia. Sí, pero cabeza de familia productivamente. Sí, ella no es cabeza, es junto con su marido. O sea, son los dos. Pero ella no come... Es como debería ser una estructura familiar. No come su pan de balde. Es decir, que es productiva. Entonces, es una exaltación rotunda, sin ninguna ambigüedad. Lo cual quiere decir del trabajo de la mujer. También en ese texto se inspira Fray Luis de León para escribir La Perfecta Casada en el siglo XVI que también adjudica la dignidad de la mujer más que nada a su trabajo. Entonces, es una inspiración esa a La Perfecta Casada. La Perfecta Casada es un comentario al final del libro de los proverbios. No es que se inspira así lejanamente y después escribe. No, analiza. Es un análisis de ese texto. Entonces, lo que te estaba diciendo, a partir de la Revolución Industrial se le quita el rol al padre. Al hombre lo han convertido exclusivamente en un proveedor. Y el hombre era una parte fundamental de la estructura doméstica, de la familia. Era el que le enseñaba el oficio a los hijos. Y muchas veces a las hijas también. Aunque legalmente hay muchos pleitos documentados de la Edad Media de que había padres que le habían enseñado el oficio a sus hijas y los gremios no admitían que fueran oficiales o maestros. Pero tenían la formación que se le había dado el padre para que ayudaran en el taller de la familia. Y generalmente, ¿qué era lo que hacían? Que se casaban con uno de los empleados del padre y lo ayudaban en el trabajo porque tenían la formación profesional. Y era el padre el que los enseñaba. Pero esto está cambiando. Ya en la sociedad actual, el hombre de nuevo está adquiriendo ese rol. Lo que está es recuperando su verdadero rol, que era completo. Era fundamental en la familia. Me gusta la palabra completo. Sí, y la mujer también. Claro, completa también. También era proveedora y era también la encargada del hogar, de ser esposa, de ser madre. Entonces, eran los dos con sus… Un rol compartido. Un rol compartido con sus peculiaridades, complementándose. Pero esa complementaridad, eso lo rompió la revolución industrial y lo hemos estado considerando. Y quizás las guerras, Laura, que fueron de esa época. La primera guerra mundial determinó que las mujeres se encargaran en las fábricas de los trabajos que hacían los hombres. Que los hombres dejaron. Ajá. Pero la complementariedad que había sido tradicional y en el campo trabajaba la familia entera también. Hombre, mujer y niños. Entonces, hemos asumido como que esos roles de la revolución industrial, como que toda la historia fue así y que ahora es una novedad que la mujer produzca económicamente o que el hombre cuide a los niños y que esté más integrado con su rol paterno. Eso no es una novedad. Lo que estamos es recuperando el equilibrio. El equilibrio. Recuperándolo. Y tú sabes que yo no estoy tan de acuerdo. Porque sí que los niños trabajen fuera de la casa o fuera de lo que hace el hogar, sí no es bueno. Pero cuando es una economía integrada al hogar, yo creo que es muy beneficioso y el niño aprende toda la sabiduría. Sí, pero en su justa medida. Claro, por supuesto. En su justa medida. Porque, por ejemplo, al comienzo de la revolución industrial, a los niños y a las mujeres se les explotaba de una forma inmisericordia. No, no, la explotación existía tremendamente peronicial para ellos. Pero el participar un poco en las actividades productivas. Es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje. Vamos a la pausa, Laura. Ok. Volvemos de inmediato. Sí. 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 Laura Gil nos acompaña en este programa y hablábamos justamente sobre el valor de una obra de arte. Ella se ha referido a que la especie humana es la primera que hace arte por hacer arte. Pudiera ser que otras especies hagan arte, pero sin darse cuenta, como explicaba Laura. Por lo cual no sería arte ya. Exacto, por lo cual ya no sería arte. Entonces, mi pregunta ahora es, podríamos decir, el arte como no utilitarista, ¿verdad? Como una obra para el deleite, que no tiene un fin en sí mismo. ¿Cuáles son entonces las características de esta obra de arte? Y también tenemos algunas imágenes de un curso que Laura ofrece que también podemos ir viendo. Bien, para definir que algo es arte, tienes que tener eso de lo que estábamos hablando anteriormente, que es el valor estético, que puede ser la belleza en el sentido griego, pero pueden ser también otros valores estéticos como la expresividad, la innovación, el wabi-sabi, shibui, conceptos de la época del final del Renacimiento como vaguesa, vaguesa, perdón, sprezzatura o leggiadria. La vaguesa es como cierta libertad e imaginación, sprezzatura es el virtuosismo, el alarde de habilidad técnica. La venustá es el tipo de belleza específico de las estatuas de la diosa Venus. Entonces, son términos, los sublimes, por ejemplo, que es aquello que produce placer estético, pero no como lo bello, que lo hace porque es muy proporcionado y adecuado a nuestras capacidades intelectuales y perceptivas, sino precisamente porque lo desborda, porque nos da una sensación de grandiosidad semejante a la que se tiene en la experiencia religiosa, en la experiencia mística. Entonces, lo feo, que es la negación de lo bello, pero es un valor estético en sí también. Entonces, todos estos valores pueden encontrarse en una obra de arte. Ahora, ¿qué hay que buscar para usted poder definir, ya más allá de la sensación y el sentimiento, poder entender en qué consiste el valor como tal de una obra de arte? Yo siempre le digo, en los cursos que doy, en mis clases en la universidad, y los cursos de apreciación de las artes plásticas que he dado repetidamente, aquí está el PowerPoint, aquí está el PowerPoint, siempre les digo, miren, se tiene que fijar en tres cosas. Unas son las formas, las formas, por ejemplo… Si siguen pasando las gráficas. Claro, los colores, el color que es la forma más importante, o el elemento formal más importante en el caso de la pintura, el espacio interior en el caso de la arquitectura, o el volumen en el caso de la escultura. Pero eso no quiere decir que no haya volumen, aunque sea fingido, en la pintura. Hay volumen en la arquitectura, hay color en las tres, hay líneas, lo cual se puede equiparar a dibujo, ya sea en el plano bidimensional o la línea también en el aspecto tridimensional. El claro oscuro, los tonos, las claves tonales, el uso de la perspectiva como recurso ilusionista. Entonces, todos estos elementos formales, la estructura en arquitectura, que puede tener un valor puramente ingenieril para que se sostenga el edificio, pero también una estructura puede ser muy bella, muy estética. Pensemos en las catedrales góticas o ciertas creaciones arquitectónicas de la Bauhaus, la estructura en sí misma es bella. Incluso hay esta insistencia de la Bauhaus en la sinceridad arquitectónica precisamente para que ningún ornamento oculte la belleza de la estructura. La misma funcionalidad integral en arquitectura que hace que la podemos considerar como una de las bellas artes, aunque sea útil. Porque habíamos quedado... Claro, que era sin fines utilitarios. Sí, que las que son utilitarias son las artes decorativas a las que se les añade el valor estético, porque en arquitectura no se le añade, es indispensable. Es indispensable. O sea, la funcionalidad integral implica la belleza. Porque la arquitectura, a diferencia de la ingeniería de cualquier covachuela, que lo que necesitamos es que si llueve no podamos meter dentro y no nos mojemos, pero si es arquitectura para ser habitable por un ser sensible, también tiene que ser bella. Por supuesto. Es un requisito. Es un requisito que cumpla también con una funcionalidad estética y psicológica. Entonces, todos estos elementos formales hay que considerarlos. Pero hay que considerar también cómo está hecha la obra, con qué técnica. Si es escultura, es talla, es modelado, es fundición. Se trata de un relieve, se trata de una estatua, es senta. Si es pintura, ¿sobre qué soporte? ¿Es el cuerpo humano? ¿O la pared de la cueva? ¿O un lienzo? ¿O una pieza de cerámica? ¿O una tabla? ¿O la pared es recubierta de hierro, perdón, de yeso, como en un fresco? Entonces, hay que ver la técnica. Se pintó con pinceles, se pintó con los dedos, se pintó con un aerosol. Entonces, ¿cómo se hizo? Primer elemento, el formal. Segundo elemento, la técnica. Tercer elemento, ¿qué significa y de qué manera? O sea, el simbolismo. ¿Y cómo funciona semióticamente? ¿Qué relación hay entre el significado, lo que quiere decir y el significante? La manera de decirlo. Hay coherencia estética. Se corresponde lo que quiere expresar y lo que de hecho expresa, que no siempre es lo mismo. Porque muchas veces me preguntan, ¿y qué fue lo que él quiso decir? Cuando estoy tratando de explicar una obra de arte. Le digo, mira, lo que él quiso decir, según lo que él escribió, probablemente sea esto, cuando hay documentación. Según la época y su contexto cultural, probablemente esto es lo que quiere decir, que es la piedad de Miguel Ángel. En el contexto del cristianismo y leyendo la Biblia, sabemos que la Virgen recoge a Cristo muerto en sus brazos. Y el tipo de la piedad, que no es un título de una sola obra. Miguel Ángel hizo tres y hay muchas piedades. Es un tipo iconográfico donde está la Virgen María con su hijo muerto en brazos. Entonces, esto es lo que él quiso decir. Pero después está, ¿qué te suscita a ti? Que no siempre coinciden esos dos discursos. Y se pueden complementar también. Tú no puedes decir que la Obertura 1812 de Chaycóquiz es una canción de cuna porque tiene un cañonazo al final. O sea, hay unos límites a la interpretación. Si a alguno le produce sueño para dormirse. Es que la persona tiene algún problema. La persona tiene algún problema. Entonces, esto es como un amigo mío, psiquiatra, que me decía, no te preocupes si tú hablas sola. Eso es normal. Ahora, si te contestas, si tu mamás te contestas, llámame, que tenemos que hablar. Muy bueno. Entonces, la interpretación involucra al espectador. Y hay estilos artísticos, el simbolismo, por ejemplo. Que se hacen para provocar. O el arte conceptual requieren. O el performance, por ejemplo, que está tan de moda. Y el happening más que el performance. Sí, más. Porque el happening, tú tienes que participar activamente. No solamente conceptualmente, mentalmente. Entonces, es algo diferente a lo que pasa en la ciencia. H2O siempre va a significar agua. Y da lo mismo si tú eres la boasier en el siglo XVIII, que es el que pone los fundamentos de la química. Y un poco menos determinante la arquitectura. La arquitectura siempre tiene que ser funcional para hacer un buen arte. Sin embargo, la pintura es distinta. Porque hay más interpretación y más conceptos también. Pero también en la arquitectura para los nazis, para los nazis, la arquitectura nazifascista es un símbolo. Sí, claro, claro, de poder y de dominación principalmente. Sí, pero es un símbolo del bien. Para mí es un símbolo de la opresión. Exacto, eso te iba a decir. Sí, porque el elemento. Ellos quieren proyectar que es para el bien, pero yo no creo que ellos se lo crean. Pero claro que sí. ¿Tú crees? Pero claro que sí. Es que el bien para el que tiene esa mentalidad es dominar. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno es dominar a cualquier precio. Ahora mismo estoy pensando. Sí, estamos pensando. De algo que está pasando en un país europeo. Exacto. De alguien que ha transigido con todo lo que dijo que no iba a hacer. Con tal de quedarse con el poder. De quedarse con el poder. Exactamente. Totalmente. Para esa persona el bien consiste en que él mismo mande. Eso es lo bueno. Y el mal es que manden los demás o que opinen o que intervengan o que no lo obedezcan. Eso es el mal para ellos. Entonces el contenido que le da a cada uno también depende de sus valores. Entonces siempre hay una interpretación y está hasta cierto punto articulada en el propio objeto y trasciende las culturas y las épocas. Pero también se requiere de la participación interpretativa del espectador. Volviendo a la fórmula del agua, significa lo mismo para la boasier que para mí. Y yo ni soy francesa, ni soy del siglo XVIII, ni comparto todas las ideas de la ilustración. Pero significa lo mismo, es agua. Ahora, la palabra agua en un poema. Y la palabra agua en un texto, no es lo mismo en química, que en ciencia, que en un poema. No es lo mismo que el agua pintada en el cuadro Mar Caribe de Gausage. No es lo mismo. Y el mismo mar en el romanticismo te lo van a representar con la estética de lo sublime. En el renacimiento, las aguas de donde surge Venus, en el nacimiento de Venus, de Botticelli, son perfectamente tranquilas y armoniosas. En un cuadro de Turner, de una tempestad, es algo que nos sobrepasa. O en un cuadro de Caspar Friedrich, donde hay un monje pequeñito caminando en la playa frente al océano, el mar es algo imponente, no algo armonioso. Entonces, la percepción que tenemos del agua, desde el punto de vista estético. Y el artista lo maneja para provocar sentimientos disímiles. Y el espectador también va a poner lo suyo. No es lo mismo que yo vaya a ver la Capilla Sistina, a que la viera el mismo Miguel Ángeles del Andamio, o un turista japonés que se ha pasado toda su vida ahorrando para ir a ver arte occidental, que no es el suyo. Claro. Entonces, la experiencia va a ser totalmente diferente. Yo voy a buscar una experiencia estética en una máscara de Daomei. Un africano que está inmerso en su cultura tribal ve un objeto mágico. Y es válido. Claro que es válido. Junto con la experiencia estética, el incorporar la subjetividad es más una de las funciones del arte. Es sacarla. Sacar tu subjetividad, que tú la expreses y la conozcas. Y que te hagas consciente. Y quizás eso valida a estas expresiones artísticas que son tan criticadas hoy en día, que es simplemente poner un pedazo de plátano sobre algo, qué sé yo, porque ese artista quisiera sacar del espectador algo que de otra manera no pudiera hacerse. No es que yo lo apruebe de hecho, pero es válido. Es una posibilidad abierta. Es una posibilidad que está abierta. Hay que ver qué eso saca. Claro. Cuando Marcel Duchamp coge un inodoro de los baños para caballeros, ¿verdad? Sí. Y lo pone de pie sobre un pedestal y le pone de nombre La Fuente. No es lo mismo que si cualquier tonto hace eso mismo hoy. Porque... Era el momento. Sí, y también para copiar a Leonardo da Vinci, usted está copiando, pero por lo menos usted tiene que tener una habilidad técnica extraordinaria. Pero para imitar a Duchamp no hay que tener ninguna habilidad técnica. Y entonces de ahí viene... Cuando él hace ese gesto de provocación, de decir es arte lo que yo digo que sea arte, no lo que dice el mercado, es un gesto de rebeldía. Claro, claro. Contra el hecho de que se está dando que el mercado que debería estar al servicio del arte para que las obras circulen, para que el artista pueda vivir de su trabajo. Pero entonces viene la pregunta de si el artista puede proclamarse él como artista por sí solo. También está esa pregunta, pero el sentido que tiene es la rebelión contra quien decide es el mercado. Entonces podemos preguntarnos, pero ¿quién decide es solo el artista? Es el público, es que lo valida. Lo valida el público, pero el público termina validando cosas que no validaba antes porque el artista se lo propuso, porque presentó esa propuesta. Entonces a mí me gusta mucho una expresión de Pierre Francastel, un estructuralista. Te digo, cada vez me estoy volviendo más estructuralista, espero no volverme más cuadrada en el mal sentido de la palabra. Pero la obra de arte es un lugar de encuentro. Allí nos vamos a encontrar el artista y los espectadores. Y se va a establecer en base a esa obra un diálogo que no se agota con la muerte del artista. Ni con llevar esa obra a otro contexto cultural o a otra época. Se le van a hacer otras preguntas a la obra. Se le van a presentar. Eso es lo grande del artista, que perdura. Laura, se nos acaba el tiempo. Dos minutos nos quedan y yo te pregunto. El mercado, el mercado, tú dices que no es el que debe de fijar el precio de una obra. No, el precio sí, el precio sí. Perdón, bueno, el valor. El valor, pero que no es lo mismo valor que precio. Ok, pero que ahora voy a otro mercado. El mercado de acciones y todo este mercado que se supone que está comprando obra de arte solo para sacarle el beneficio de ellos, de esas grandes estructuras del mercado que no deben ser los que validen, sino el mercado de la gente, no el mercado. Tenemos menos de un minuto. Sí, lo que debe validar la obra de arte es el público guiado por los entendidos. No la opinión superficial que pueda tener cualquiera sin haberse detenido, sino por lo menos a escuchar a quienes saben más y después refrendarlo. El mercado, en el sentido estricto, se rige por la ley de la oferta y la demanda. Y el mejor libro que yo he leído de William Graham, Arte, Inversión y Mecenazgo, sobre este tema, dice que el mercado del arte es más para la gente que ama el riesgo que para la gente que ama el arte. Exactamente. También el poeta Antonio Machado decía, todo necio confunde valor y precio. Muy bien, muy bien, porque el valor y el precio no necesariamente van de la manera. Una cosa es el valor cultural y estético y otra el precio que se le dé en el mercado, en el cual puede haber mucha especulación, mucho marketing, mucho manejo artificial. Y a veces el marketing le sube el precio muy artificialmente a la obra. Es una cosa extrema y hay que recordar que el pobre Evan Gogh vendió y mal un solo cuadro en su vida y hoy en día es de los más cotizados en las subastas, porque al final el mercado tuvo que seguir, el precio tuvo que meterse por debajo del valor, que es el que debe mandar siempre. Laura, gracias por estar aquí analizando este tema tan interesante, que tiene que ver tanto con lo que somos, con la filosofía del ser humano, del mundo y de todos estos movimientos desde el principio. La necesidad para valorar, para darle valor a las cosas, el valor ético, el valor estético, el valor moral, todo lo que tiene que ver con la filosofía de los valores y la esencia del ser humano como un ente valorador, valorativo. Eso es lo que somos al final, amigos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!